Por ustedes, Chejo Venezuela ¡Se metió por la caña! ¡Si me meto por aquí, ella está por allá! ¡Si me meto por allá, ella está por allá! ¡Se metió por la caña! ¡Se metió por la caña! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te comienza nunca te salva! ¡Si me metió por la caña! 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 No se ve que la curiga, se ve que la curiga No se ve que la curiga, se ve que la curiga